hola cómo están muchísimas gracias por llegar una vez más a mi canal hace poco en este vídeo les conté que logré conseguir trabajo profesional aplicando en lo que estudié solamente un día después de haberme graduado en canadá en ese vídeo están todos los detalles y ese día les dije si les interesaría un vídeo en donde les contara cuáles fueron los tips que me sirvieron para encontrar este trabajo cómo creé mi hoja de vida dónde busqué este trabajo y cómo lo conseguí entonces hoy les voy a contar todos esos tips que espero que a ustedes también les funcione bueno aquí en canadá a la hoja de vida se le dice el résumé los primeros tips que les puedo dar rápidamente es que aquí muchas cosas obviamente son diferentes a como son por lo menos en medellín entonces por ejemplo una de las cosas es que aquí no adjuntamos foto aquí eso no se usa no he llegado a ver la primera nunca se recomienda nada lo otro es que a veces vemos este tipo de hojas de vida en nuestros países con mucho diseño mucha decoración mucho color aquí definitivamente eso no se usa la hoja de vida esa blanco y negro muy seria muy sobria y vamos a la fija entonces otro tip que les puedo dar es que aquí digamos que entre más corta la hoja de vida mucho mejor a diferencia de nuestros países que mientras más estudios y más trabajo tengas pues es como que mucho mejor aquí la hoja de vida debe ser una página o como mucho dos páginas esas son las recomendaciones que siempre escuché tuve amigos que trabajaron en el college en el área de my career que es donde les enseñan profesionalmente cómo crear esos resumés entonces en ellos en esos consejos es que estoy basando este vídeo a mí me funcionaron y de corazón deseo que a ustedes también les funcione mi resumen yo lo hice basada en el template de hardware yo les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que ustedes vayan y lo vean ahí explican lógicamente en inglés como pues como llenar el resumen que información poner o que no poner les dan algunos ejemplos y obviamente pues está un ejemplo de una vida pues construida como debería ser entonces yo lo hice en base a eso otro tipo que me sirvió mucho fue esta página que les dejo por acá también se las voy a dejar en la cajita de descripción y esta página es súper buena porque ustedes pueden entrar ahí y pueden buscar por ejemplo en mi caso digamos si yo a buscar trabajo como diseñadora gráfica entonces yo busco graphic designer y me van a salir como diferentes opciones de las actividades que yo pude haber desarrollado en trabajos anteriores para ponerlas en la hoja de vida entonces sale ya digamos o sea no te tienes que poner como a redactar como bueno aquí desarrollaba este tipo de piezas gráficas para campañas publicitarias o cosas así no ahí te dan bastantes opciones creadas profesionalmente obviamente sin errores gramaticales que tú puedes simplemente copiar y pegar en tu hoja de vida yo hice mi hoja de vida en base a esta página prácticamente vuelvo digo a mí me funcionó me pareció muy práctico me pareció súper útil fácil sencillo le agradezco al amigo que me compartió esta página porque fue bastante útil y ahora espero que a ustedes también les vaya a servir bastante bueno entonces una vez ya ustedes tengan más o menos una idea de cómo crear la hoja de vida les voy a dar el super tip que no lo he visto pues no sé yo no lo he escuchado como en otro sitio a mí me parece que me sirvió bastante prácticamente lo saqué de algunas de las ideas que me dio el amigo que trabajó en donde les dije en el college y es tener varias hojas de vida si yo cuando terminé de estudiar como les conté en ese vídeo yo apliqué a muchos trabajos porque primeramente estaba buscando como una opción pues una entrada tener un income mensual algo y luego de eso pues si estaba obviamente enfocada en encontrar el trabajo en donde yo pudiera ejercer en mi carrera y pues obviamente sumar las horas para luego la residencia y todo lo demás entonces yo aplique a todo lo que había aplique a trabajos de mesera de diseñadora gráfica de marketing de todo entonces lo que yo hice fue crear tres hojas de vida por ejemplo aplique a muchos trabajos de customer service y cuando tú vas a trabajar en customer service a ellos la verdad les vale huevos si tú eres diseñadora gráfica si tú eres odontólogo si tú eres esto entonces esa parte yo no la puse en esa hoja de vida porque si yo iba a aplicar a un trabajo para trabajar en una tienda o en un call center o en alguna cosa así ellos que va a ser la compañía con que yo sea diseñadora gráfica absolutamente nada obvio a menos que sea un trabajo en customer service que tenga algo relacionado con diseño pero en general los que aplique no lo tenían entonces esa parte yo la saqué de mi hoja de vida solamente puse los trabajos que tuve anteriormente y los estudios que había realizado que eran como más relativos a servicio al cliente así mismo creé otra hoja de vida como un poquito general en donde puse como un poquito de todo para estos trabajos que son entre comillas como muy equis que simplemente no me acuerdo como en este momento pero que eran como trabajos como muy en general entonces ahí digamos aporte un poquito de cada cosa de las que he hecho y la última hoja de vida que cree fue una digamos la fuerte en donde enfoque todo en lo que era diseño gráfico y marketing obviamente digamos la descripción de los trabajos que yo había realizado las modificaba un poco no estoy diciendo que tienes que cambiar algo o sea agregar algo que no hayas hecho pero los acomodaba como de acuerdo a eso de acuerdo a diseño yo tuve algunos trabajos que tuve de diseñadora gráfica en donde tenía que atender clientes entonces por ejemplo para las para la hoja de vida que hice de customer service no ponía que tenía que desarrollar campañas publicitarias para los clientes sino que tenía que ponía cosas como que bueno tenía que atender al cliente entender sus necesidades para desarrollar el producto que necesitara una cosa así entonces es eso como acomodarlas de acuerdo al perfil y ustedes pueden hacer algo así pueden hacer una hoja de vida customer service aquí buscan mucho pueden hacer una general y pueden hacer otra en base al estudio que ustedes hayan tenido en sus países lógicamente sé que hay unos hay unos estudios creo si no estoy equivocada creo que por ejemplo los contadores y los abogados no pueden ejercer aquí hasta que hagan como una actualización o algo así de acuerdo obviamente a la normatividad de canadá entonces obviamente pues en estos casos ni modo pero pueden crear una hoja de vida pues como con ese conocimiento para que la tengan y entonces apliquen a los trabajos que puedan pero a cada uno con la hoja de vida respectiva bueno en canadá también hay otro documento que se puede adjuntar a tu resumen y es lo que llamamos el cover letter esto la verdad es una pesadilla es súper aburrido de hacer porque no hay manera de hacer como una plantilla y que simplemente así como hacer las tres plantillas y que ya las adjuntes no esto en otras palabras viene a ser digamos como tu entrevista escrita o una manera de tu presentarte a la compañía que estés aplicando de manera escrita palabras más palabras menos esta hoja está cover letter tiene más o menos tres párrafos el primero es un poco introductorio y puedes decir como por qué quieres aplicar a ese trabajo entonces algo como yo soy jennifer tatatá actualmente hago esto de agua que yo estudié eso me quiero aplicar al cargo de tal en esta empresa porque bla 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 y así y bueno más detalles los pueden encontrar en el template que les voy a dejar acá de hardware que ahí está también no solamente los consejos para el resumen sino también para la cover letter ahí van a encontrar todo detallado luego también tienen como que decir obviamente nombrar algunos de los trabajos que ustedes han tenido relativos a este empleo que obviamente pues ellos puedan como digamos decir bueno esto tiene que ver puede ser un buen candidato y es también es máximo también una hoja esta también es muy cortica no se pueden extender mucho es básicamente escribirle una carta al empleador entonces bueno ahí les dejo los tips lo malo o sea pueden tener obviamente más o menos una plantilla pero obligatoriamente toca modificarla para cada trabajo que apliquen porque tienen lo ideal es nombrar el cargo al que están aplicando la empresa a la que están aplicando y pues hay unas cosas que obviamente no les van a encajar para todas las aplicaciones entonces lo bueno es que no todos los trabajos piden que apliquen con cover letter algunos trabajos lo tienen opcional si ustedes quieren mucho ese trabajo pues les recomiendo obviamente que la hagan si es un trabajo x pues apliquen sin la carta porque si dice opcional pues bueno y hay otros que si dicen obligación pues obligatoriamente también la cover letter entonces ahí les dejo ese atico bueno y ahora la segunda parte sería dónde buscar el trabajo entonces una vez tenemos listo nuestras hojas de vida tenemos todo súper claro algunos algunas plantillas para la cover letter y todo eso lo que yo hice fue ir a indeed.ca aquí les dejo la página y en la cajita de descripción también y buscar obviamente ofertas de trabajo aquí en San Catherine puse también en Niágara en general en Niagara Falls en Welland básicamente fue como el único filtro que puse porque como les dije estaba como loca aplicando a todo entonces a todo lo que salía obviamente leía pero la gran mayoría aplicaba o sea desde que fuera algo en lo que yo pudiera trabajar aplicaba obviamente si veía un trabajo de odontóloga ni riesgos pero todo lo que veía de customer service de meseras de trabajos varios a todo aplique 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 entonces tienen que montar como su hoja de vida a indeed es súper aburridor porque le hacen a uno copiar otra vez todo obviamente solamente es copiar y pegar de tu resumen hay algunas compañías que van a darte la opción de que adjuntes también tu archivo pdf o hay unas en donde simplemente con la hoja de vida que tienes ahí en indeed pues ya nada más con eso puedes aplicar y queda bien y listo entonces gracias a esta página indeed.ca fue que yo conseguí este trabajo se las recomiendo obviamente muchísimo esto no solamente para ontario sino también para toda canadá es otra herramienta muy buena ustedes que a veces me preguntan jennifer un profesor cuánto ganará jennifer hay trabajo para no sé para odontólogos en Niágara tal cosa yo obviamente no me las sé todas entonces ustedes pueden entrar a esta página y hagan de cuenta desde sus casas hagan de cuenta que ya están acá y que están buscando trabajo obviamente no se desanimen por uno o dos días miren todos los días estén pendientes todos los días salen ofertas nuevas y muchas muchas ofertas tienen ahí el salario que podrían ganar entonces ya se dan cuenta bueno salen muchos trabajos para para mi cargo o no salen tantos entonces empiezan a mirar en otras ciudades es la verdad lo mejor que ustedes pueden hacer para darse una idea si hay trabajo en su campo laboral en una ciudad en específico y cuánto puede llegar a ser más o menos el salario lo otro que me preguntan mucho es jennifer cómo consigo el trabajo en el college hasta el momento yo la verdad no he llegado a ver los trabajos del college en indeed no sé si también los posten ahí de pronto algunos la verdad no sé pero siempre que aplique a los trabajos en el college lo hice a través de blackboard entonces aquí rápidamente les va a mostrar cómo hacerlo obviamente tienen que esperar no pueden aplicar hasta que ustedes no tengan su correo pues como institucional esto va a pasar una vez ya no estoy segura ahorita con toda la situación como está en qué momento pero obviamente para eso tienen ya que haber aplicado y tener todo listo como para venir ahí les dan su correo estudiantil que es súper largo es arroba en si estudios punto negra college punto sea es larguísimo pues cuando tengan eso pueden acceder a blackboard y pues pueden usar de esta plataforma entonces aquí les dejo el paso a paso lo primero que tienen que hacer es entrar aquí a my nc portal cierto luego van a buscar este icono my career yo lo tengo aquí porque yo pues acomode aquí los que más usaba ustedes si no lo tienen ahí por default pueden venir aquí en more applications luego seleccionan aquí or y aquí ya les van a aparecer todas entonces pues miren yo la tengo acá estas que tienen estrellitas y ustedes utilizan mucho esta le ponen la estrellita ya les va a aparecer allá de primeras entonces por eso a mí me salía ya entonces bueno le dan ahí les carga esta página en donde no sé por qué pero siempre hay que darle otra vez clic aquí y ya luego si les va a cargar la página como tal lo que tienen que hacer ustedes aquí van a tener muchas herramientas exploren la aquí van a tener opciones también de como templates mira quise job search resources o aquí tienen miren por ejemplo ejemplos de cover letter etcétera entonces explórenlo un poquito pero si quieren ver las ofertas laborales entonces se meten aquí en carrer services luego en job postings y bueno aquí les va a cargar este menú aquí pueden mirar opciones que ustedes ya hayan aplicado o que ustedes hayan visto les va a aparecer las nuevas ofertas laborales que han publicado desde la última vez que iniciaran sección a sesión aquí etcétera y pues ya pueden mirar acá también aquí en view all available positions y pues obviamente son todas no solamente son en el college esto es en general yo he llegado a ver aquí incluso hasta en toronto y en hamilton pero lo que tienen que hacer si quieren buscar en el college es aquí en donde dice position type tiene que decir on campus entonces por ejemplo dice off campus etcétera entonces generalmente las ofertas laborales en el college son obviamente más poquitas y hay muchas cuando se va a empezar un nuevo semestre o sea como antecitos de que empiecen clases en cada en cada nivel hay una que otra oferta nueva laboral en el college tienen que estar pendientes miren por ejemplo estas para trabajar en la cien tower que es en toronto entonces aquí ya y obviamente pues ya funciona normal le hacen clic ahí aquí les van a aparecer todos los detalles algunos les van a poner el salario este por ejemplo es el salario mínimo les dicen que tienen que hacer cómo aplicar y bueno toda la información es para cargar ahí bueno y la otra herramienta es linking la verdad es algo que de lo que desconozco mucho la verdad no sé cómo es que funciona para encontrar trabajo acá pero sí sé que aquí lo usan mucho era otra segunda opción otro recurso que yo tenía también como ponerme las pilas aprender a hacer eso en caso pues de que no encontrara sino que encontré de una gracias a dios entonces pues no tuve como digamos ese tiempo de investigar cómo hacerlo y aplicar por ese medio pero aquí la verdad lo usan bastante y es más yo cuando estudié en business sales and marketing en el primer semestre el trabajo final de una de las materias fue hacer actualizar el perfil en linkedin porque es súper pues la verdad es que es bastante importante muchas veces cuando tú tienes que investigar sobre una persona un trabajo o algo buscas el perfil de esa persona y para tener pues como una idea cuando los profesores nos llevaban invitados a las clases a hablarnos darnos conferencias y todo eso ahí es donde uno iba y los buscaba para referenciar pues para mirar cómo se escribía bien el nombre o cosas así entonces es una herramienta que aquí se usa mucho la verdad yo la he usado más bien poquito el mío la verdad lo tengo actualizado pero no lo he usado así como para nunca lo llegué a usar para buscar trabajo de pronto obviamente más adelante de todas maneras como aquí se trata de ayudarnos entre todos y algunos de ustedes tiene tips de cómo buscar trabajo por a través de esta red social o algo déjenlo en los comentarios para que otras personas puedan mirar porque sé que es una herramienta bien útil y pues mientras más plataformas tengamos para aplicar a trabajos pues más posibilidades de conseguirlo rápido bueno y una vez más les recalco que no se desanimen siempre traten de investigar bastante en un principio me decían mucho que en niagara no iban a haber oportunidades y cosas así pero miren que si las hay hay muchas en general yo creo que en la mayoría de canada hay muchas oportunidades de pronto es un o sea son sitios que no han sido descubiertos o de los que no hay mucha documentación en internet pero que aún así pueden tener pues como una pueden ser una buena alternativa para ustedes respecto a mi trabajo por si no se han visto ese vídeo se los voy a dejar en la biografía no se les olvide por favor suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo siempre les dejo mis redes sociales también por aquí para que vayan y me sigan trato de poner historias prácticamente diario en instagram y en facebook y no siendo más los espero en canadá y por supuesto en mi próximo vídeo un chavito que amor te vas a chocar ahí pues vas muy para allá donde yo pudiera ser en mi un pico un pajarito tenemos amor pero tú te vas muy para allá lleve la racacha y